Ciudadanos que pertenecen a la comunidad artística de Xochimilco hicieron un llamado a la población en general para defender el Cerro de Crestón. Mediante una protesta, Magda Luis presentó su obra de arte El Fondo de Mi Pueblo, lo que representa la belleza de Oaxaca y el Crestón. De acuerdo a los manifestantes, existen dos franjas que dañan este atractivo, la primera parte donde se construye un tanque de agua y en la segunda franca donde el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez pretende vender un predio por 3.9 millones de pesos, lo que ha causado inconformidad entre los artistas. Es mi tierra natal, se está viendo afectado por la ambición de algunas personas que se sienten con poder y está viéndose masacrado el día de hoy el Cerro del Crestón, ha sufrido una herida grave. Es sumamente importante que los oaxaqueños nos unamos, que defendamos lo que es nuestro, que alzamos la voz, que no permitamos que pasen por encima de nosotros. El Cerro del Crestón no se vende, es un tesoro para los oaxaqueños, es un área protegida, es un área que vamos a defender. Yo a través de esta actividad me estoy manifestando en contra de cualquier persona o asociación o lo que sea que quiera vender nuestro estado, nuestra tierra, nuestras áreas verdes que son protegidas, que son para los oaxaqueños, para nadie en particular, para todos. Y a través de mi trabajo levanto la voz.